¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a hablar de uno de los términos que más se ha utilizado en España, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Se trata del informalismo, que es un estilo que tendrá mucha repercusión en este país. Este término, informalismo, deriva de la palabra informal, que fue utilizada para designar una pintura por primera vez en el año 1950. Es decir, se trata de una obra que resultaba diferente a cualquier forma de significado y que se sustentaba en la identidad material de los elementos plásticos que la componen. Los materiales eran los elementos fundamentales de la obra, que generalmente era de tipo abstracto. Al artista lo que le interesa es explorar aquello que de expresivo tiene la materia, más que la propia pintura en sí. Poco después, el estilo fue tomando forma y el informalismo basculaba entre obras en las cuales se insinuaba la figuración y todo aquello que no era figurativo, con una gran capacidad para incluir escrituras, símbolos, signos, que podían incluir o podían ser puntos, líneas, círculos, cruces, muchas de ellas sin ningún significado concreto. Esta segunda acepción nos lleva a una extensión del informalismo a aquellas obras en las que la materia, los signos, los gestos, lo gestual o la ausencia de una estructura prevalecen sobre cualquier otro rasgo de identidad de la obra. La obra no tiene una planificación fija, sino que se va construyendo desde que el pintor realiza la primera mancha. Se trata de utilizar las paletas, los trapos y las claves de lo que ellos están buscando. El informalismo vivirá su gran momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bien avanzada la década de los años 60. Son muchos los movimientos que influyen en el origen del informalismo. Quizás el más conocido de todos sea el expresionismo abstracto en Estados Unidos, pero también la abstracción lírica en Europa o el tachismo. Todos ellos conviven y se influyen mutuamente. El movimiento informalista tuvo mucha repercusión en España, donde contó con algunos de los más conocidos pintores de la segunda mitad del siglo XX. Quizás el más representativo de todos sea Antonio Tapies, que falleció hace poco tiempo. El color, la materia, los grafismos y algunos de sus símbolos, inspirados en la filosofía oriental y también en la teología, forman parte inequívoca de sus obras. Manuel Millares es uno de nuestros favorites. Muy conocido por sus homúnculos, que son representaciones de figuras humanas encontradas en la excavación de una ciudad. Él falleció tempranamente en el año 1973. Utilizaba mucho la arpillera, entre otros desechos y desperdicios, con coloraciones blancas y negras que perforaba, de manera que sus cuadros parecían adquirir una tercera dimensión a través de los restos del saco que aparecían rotos. También Antonio Saura participó en muchas de sus obras de la estética informalista, quizás en este caso más cercana al tachismo y al expresionismo abstracto, por la fuerza de las pinceladas que podemos observar en sus obras. De ellos, de estos artistas, son los cuadros que estamos viendo en este vídeo, de Tapies, Millares o Saura, que son los más representativos del informalismo español. Si os queda cualquier duda o queréis hacer cualquier consulta, no tenéis más que dejar un comentario y si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Gracias. 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 Gracias.